Música Bueno, nosotros nos encontramos en el Valle de Buco, en la zona de Vistaflores, que es un poco el corazón del oasis vitivinícola de Mendoza. Empresa nuestra, Agropecuaria Vistaflores, se dedica a la comercialización de todos los insumos agrícolas para el agro, que sea fertilizantes, agroquímicos, semillas. Y comenzamos en el año 2004 con la actividad. Ya llevamos unos años aquí en la zona. Bueno, acá en la zona lo que más se siembra, digamos, es ajo, tomate de industria y toda la parte de frutícolas, sobre todo de carozo, durazno de industria y de mercado, que es fuerte, digamos, en esta zona. Después hay algún otro cultivo de zanahoria, frutales de pepita, que son menores, digamos. Los productores, bueno, acá hay de distinto tamaño, digamos, de una hectárea hasta doscientas hectáreas. Nosotros les hacemos un asesoramiento, tanto en el mostrador, cuando se hacen las compras, y después en campo los acompañamos con asesoramiento, con recomendaciones. Hasta la cosecha. Hasta la cosecha, sí, sí. Bueno, con la firma Allianz comenzamos hace dos años. Bueno, aproximadamente empezamos a comercializar todos los productos de tensioactivos para las aplicaciones de agroquímicos. Utilizamos ya tanto mucho el campo drop, el campo full, el hammer, pues como aditivo para la aplicación de lifosato. Y, bueno, sobre esa base hemos ido creciendo en la venta de estos tensioactivos. Los productos se fueron introduciendo en los productores de a poco, porque el productor es un poco reacio a cambiar, pero cuando empezaron a ver los beneficios del producto empezaron a aceptarlos y te diría que hemos como cambiado de lo que veníamos vendiendo antes más del 50% ya en estos dos años, como que hemos crecido en forma importante. El productor está ávido de que alguien le recomiende, sobre todo que le sea muy honesto con las dosis, con el tipo de producto, con el momento de la aplicación. Yo creo que eso lo valora mucho y como que lo fideliza con la empresa. Fraíqu m'' Sial 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 Sial